Presentando lo nuevo del grupo musical Columna de Fuego Vaya el saludo para la Radio Usión Celestial La 106.5 El especial para el programa Jerusalén Celestial Para las conductoras Lorena y Laura Jerez ¡Arriba! ¡Arriba! Yo me abrigaré En el río de tu perigo Aquí adoraré A Dios que me amó Yo adoraré A Dios que me dio vida El que comprende Es una explicación Espíritu, Espíritu, Espíritu Como el de tu perigo Lléname de río Y vaya el saludo para el Ministerio de Lanza Getsemaní Demisión Tapiete ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Me siente como fue yo, como empecé con él, que nada de nuevo ¡Gracias por ver!